Saludos, te habla Eric Sallado, estamos aquí junto con algunos representantes de la comunidad de taxistas, con el señor Rivera, con el señor Basora y otros compañeros más. Estamos aquí para dejarles saber que la lucha en favor de la comunidad de taxistas no ha terminado. Ahora más que nunca le pedimos el respaldo a todos los taxistas que nos unamos para que en estas próximas elecciones del 2021 podamos tener un alcalde que sea amigo de los taxistas y esto lo encontramos en meditada. Yo como activista me comprometo a pelear para que inmediatamente se convivencen a considerar una reforma para la COC, para que tengamos un comisionado que pueda reflexionar en las necesidades de los taxistas, especialmente aquellos taxistas que son hispanos, aquellos taxistas que estuvieron al frente de la guerra contra el COVID, arriesgando la vida. Más de 50 taxistas perdieron la vida, más de 13 taxistas cometieron suicidio. No hay ningún tipo de apoyo, ni logístico, ni psicológico, ni financiero para los taxistas. Yo creo que aunque los taxistas son trabajadores independientes deben contar con la ayuda de la ciudad. Si la ciudad y el alcalde ayudan a tantas comunidades que nosotros reconocemos, ¿cuánto más debemos ayudar a esta comunidad de hombres que están dando el frente y dando su vida para servir a toda la ciudad nueva? Yo les bendiga y esto no es un respaldo de Raúl, ¿cuánto más debajo de todos los taxistas? Para que podamos tener verdaderamente un amigo allá en la alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Muchas gracias a Mr. Sanjano, José, and we want to remind the drivers that the reform of the TOC is going to happen, have some faith, let's keep fighting, let's keep moving forward, and if the city agency doesn't work for the driver, it has to be reformed. Thank you so much. Gracias.